Os presentamos Misiones. Una nueva forma de conseguir un montón de recompensas gratuitas. Sigue haciendo lo que sabes. Abre cajas, haz mejoras, participa en sorteos y eventos y lucha entre otros usuarios o amigos. Ahora todo lo que te guste será mucho más útil. Incluso una simple recarga te permite obtener cajas, skins, dinero para tu cuenta y mucho más. De forma gratuita como recompensa al completar misiones. Completa misiones y obten más recompensas en Skim Club. Y vamos al lío, chicos y chicas. Estamos en el mapa de miras. Vamos a por todas porque hoy estoy teniendo un día complicado. He bajado hasta incluso del rango. Mamma mía. Así que vamos a jugar más en serio que nunca y ahora os explicaré el por qué. Bueno, vamos a jugar más en serio que nunca. Sí, tengo uno. ¿Con estrés? Estoy a uno de vida, estoy cagado. No os voy a engañar, ¿eh? Claro. Ah, tío. Es que esa torta que me han metido desde Rafa me ha acondicionado toda la partida. Como digo, a pesar de esto, a pesar de que ahora os estéis riendo. Voy a jugar lo más en serio posible. Estoy viendo... Menos mal, menos mal. Ojo a la liada, ¿eh? Ojo, ojo a la troleada. ¿Vale? One jungle. Ah, está plantada para ellos. Va a ser muy difícil. Ah, no, no está plantada para ellos. Ah, no, descuza. Los otros se han despertado con un poquito trolls, ¿no? Mamá. Bueno, lo que iba a decir. Es que se me esté cortando todo el rato. He estado leyendo comentarios. Oye, Black, has bajado muchísimo tus niveles. Oye, Black, parece que vas a más a por kills que a ganar la partida. Pues oye, tenéis razón, supongo. Esta partida la voy a intentar jugar lo más clean posible. Vale, matan a uno. Matan a dos. Matan a tres. Perfecto. Podemos ir por antes. Porque supongo que ahora los terroristas, claro, se cagarán. Se matan al cuarto. Las one... Eh, apps. Te he oído, te he oído. Y aquí te tengo, compañero. Y encima me llevo tu vaca. Sensacional la ronda que acaban de hacer mis compis en B. Muy, muy bien. Vamos a intentar recuperar esa calaurel. Y además, chicos y chicas, si este vídeo es muy apoyado, no sé cuántos likes pediros. ¿Mil likes os parece bien? La semana que viene podríamos hacer una inversión y comprar skins. Así a lo mejor con las skins me vengo arriba. Voy a hacer uno. Vale. Tenemos ese hombre. ¿Cuántos mil? Perfecto. Y under. Nos lo cargamos. No tiene skin. Ahora cogemos tres uno. Venga, va. ¿Voy a comer mi palas? ¿Parpol? No, he fallado, mazo. They are low as fuck. Ah, tenía los dos. Tenía los dos. ¡Hijos y chicas! ¿Qué ha habido pausa? Me he empanado. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué dramón! Yo aquí no me puedo meter. Es esta AFK. Madre mía. People there, guys. Muchos AFK, ¿no? Pues, ¿podemos coger arma? Me caso es que no tengo claro. ¡Uh! Vale. Bueno. Ah, estoy por conector. Pensaba que tenía el verde el cruce, tío. Pues nada, todo el mundo fuerza. Tengo comprado AWP, Diego, por sacarme el rabo. Y que no se lo esperen. Vale. Vale. Sí. ¡Hostia, pu... Lanzamos flan medio. Buena frag. Matamos a la AWP. Tenemos uno justo aquí. Lo matamos. Tenemos todo anclado porque está en jungla. Vale. Repiqueame. Ya verás la que te vas a llevar. 64 horas. ¿Qué índice? Bueno. Eso de King. No vean los comentarios de mis vídeos que me están poniendo a parir de mi nivel. No. ¡La ronda, chicos y chicas! 9 a 5. ¡Ah, coño! ¡Que hemos ganado en la anterior ronda! Y me he dado cuenta. Oye, pues 4 a 4. De puta madre. Ni tan mal. Voy a ir el primero porque veo que esa gente va muy cagada. I'm one... Hostias, tío. Otra vez a uno de vida, tío. Así no puedo trabajar, ¿eh? Otra, Kits. Vamos a ver. Madre mía. Qué bufeada acabo de hacer. ¡Ah, que aún no han pusheado! Estoy troleando. Estoy troleando. Me pego a veces unas calentadas, chicos. Si no tiene el defil, le hemos ganado. Tienen cuchillo. La troleada que nos hemos pegado así espectacular. Fallando a un tío de espalda, 48 tiros. ¡Pero no más ahora, chicos! Recordad que aquí podemos mirar a la luz. Y si se tapa la luz, es que hay alguien, ¿eh? Pues estaba a la derecha. Muertos los dos. La Kitsuka, me dicen. Bueno, la Kitsuka. Porque ha fallado 24 balas. Tiene colosal. Espero hacer muy buena partida para que nos den el... El rango de nuevo, tío. Vamos a ver. Perfecto. Puede haber alguien aquí, ¿eh? No me fío. Fue en under. Vale, perfecto. Se ha limpiado. Muerto aquí otro. Mumito por aquí. Por si hay alguien corta. Solo queda uno. Puede estar en jungla. Ctp. Perfecto, chicos. Estamos entrando muy bien, ¿eh? Estamos sinceros en esta partida. Vuestro le ha domado. En la primera ronda que nos han metido un guantapo ese. Luego la ronda en la que nos hemos quedado FK. Luego la ronda de pistolas. Mamá. A ver. Si no me equivoco, era así. Creo que ese vale es el mío, ¿eh? Creo que es el que ha caído. El ladro. Vale. No, no, no. Sí, sí. Saltamos ahí. Estamos muertos. Pero el humo es malo. El humo es malo. Y me he dado cuenta tarde. Mala mía, mala mía. Me he dado cuenta tarde que había un gap de... locos. ¿Qué hemos aprendido de la ronda anterior? No ir a medio con esta gente. Vaya rush, ¿eh? Vaya rush. Espero que esta gente va a haber rotado. Espero que esta gente va a haber rotado, pero de la hostia. Son un poco cagados los de mi equipo, ¿eh? Sí. Un window. Son de. Vaya rush. Vaya rush. Vaya rush. Ay, que se quema. I can flash for you guys, zombie. I'm 10 HP, so... Flashback. 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 No, tío. Let's go. Wait. Creo que Me la voy a jugar A que no sea jungla, tío Me la voy a jugar Sí, está mala suerte Ok, orbi Ok, goy, goy Tengo city, chicos Last one unknown Could be city, could be palace Could be everywhere No creo que sea tan bovina Pero habrá que mirar Nice Oye, creo que hemos jugado bien A pesar de las troleadas Que ha habido varias Espero de corazón Que me den, chicos y chicas Lo que me han quitado Bueno, de momento no me lo han devuelto Tocará Echarle muchas más horas a Counter Strike Para que me devuelvan el rango Vamos a ver cuáles eran ellos Eran a Calaurel, doble A Que encima éramos los parguelas Con esto, chicos y chicas Acabamos el vídeo del día de hoy Prometo forzarme más Si os ha gustado esta partida Reventar el botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao, chao Chau Gracias por ver el video.